¿Qué tal? ¿Cómo está toda la banda? Estamos aquí en Caos. Recuerden, muchachos, que estamos a punto de empezar la transmisión en vivo con nuestros buenos camaradas de Habana de Rojo, que estamos aquí con el Tave. Saludos, bandita, no se lo pierdan, unos 20 y media hora más, pero aquí andamos. Yeah, recuérdenlo. Pónganse atentos, pónganse atentos para los regalitos, si es que hay... Bueno, era sorpresa, ya la regalé. Ok, este... Ya hay dos que podemos ver el regalo. Los esperamos. Recuerden, en media hora, más o menos a las 6 en punto, estaremos transmitiendo totalmente en vivo a través de Caos.